Presentamos, entrevista. Siete de la mañana con seis minutos saludamos al abogado Javier Narváez, director de justicia del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, Javier? Buenos días. Gracias por la oportunidad. A usted y a los ciudadanos que nos escuchan a esta hora. Bienvenido. Desde ayer hay nuevas disposiciones del COE Cantonal y ustedes en el área del departamento al cual usted dirige tienen una enorme responsabilidad el ejecutar una serie de operativos y el control necesario para que estas nuevas medidas de restricciones se cumplan en la urbe porteña, abogado. Bueno, sí, no es nada nuevo. Ya lo hemos venido haciendo. Usted y la opinión pública lo conocen, lo saben, lo hemos evidenciado desde que inició la pandemia. Hoy lo que nos toca es reforzar quizás un poco más. Pero lo que tenemos, hacemos lo humanamente posible por salir adelante con esto. Ahora, esta situación de aplicar las medidas, ¿qué tan factible puede ser en vista de la irresponsabilidad que puede generarse en algunos ciudadanos? Y precisamente el mayor problema que hemos tenido durante la pandemia en el control ha sido con el ciudadano de a pie. Básicamente ahí es donde tenemos el problema porque no tenemos un método o un medio coercitivo de poder sancionarlos. Como cuando, por ejemplo, el ciudadano en la calle no usaba mascarilla, por ejemplo, eso dificulta un poco por la época festiva. El ciudadano sale masivamente al sector, sobre todo de la bahía, a comprar su mercadería, más allá de que ahí tenemos controlado la no presencia de vendedores informales. Eso quizás un poco disminuye esa masificación. Pero el mismo ciudadano se volca a ese sector y ahí se torna un poco complicado. Más sencillo es cuando se trata de comercios formales porque entonces ahí la medida coercitiva es más efectiva porque viene la clausura. Y en el caso de los aforos como tal para locales que está establecido en la nueva disposición y que obviamente lo que se ha hecho es volver a lo que se tenía cuando la situación era complicada. ¿Ahí también se va a ejercer un control efectivo, abogado? Sí, básicamente en los sitios donde hay mayor afluencia para la época que son los centros comerciales. Guayaquil registra un total de 19 centros comerciales grandes en la ciudad. Allí mantenemos el control con un inspector diario en horarios entre 12 del día a 8 de la noche que más o menos es el margen de horario en el que mayormente concurren los ciudadanos. Pero esta vez hemos encontrado ya, y tengo que también así mismo resaltarlo, la colaboración de los administradores que han puesto incluso mayor personal en el control, en el ingreso con la solicitud del carnet de vacunación, salvo no lo dejan pasar si no lo portan, y ir controlando los aforos. Eso es importante porque hemos encontrado la corresponsabilidad de quienes administran esto, ya no lo han dejado solo a la actualidad municipal, el trabajo, y eso pues alivia mucho lo que para nosotros facilita el trabajo. Ahora, hemos hecho nosotros un recorrido realmente de algunos centros comerciales, en algunos se pide el certificado de vacunación y también la cédula, otros no, porque mucha gente está como que falseando el tema. Bueno, ya ellos se expondrán a las acciones legales en caso de verificarse eso, en todo caso se reservan también el derecho de admisión quienes son propietarios de los establecimientos y eso es una medida que ellos han adoptado, bien por ellos, nosotros no la estamos exigiendo, entiendo yo que lo hacen para también precautelar la salud de quienes sí cumplen, de quienes sí están vacunados, en todo caso a nosotros lo que nos compete es verificar los aforos, pero esa situación adicional que para nosotros es positiva, la viene realizando el centro comercial y pues ellos tienen todo el derecho por tratarse de predios privados, ¿no? ¿Qué hay en aquellos sectores donde se podrían organizar fiestas públicas o en las calles, espectáculos, no sé, y ahí hay un control mucho más severo que debería hacerse, ¿no? Sí, mire Javier, ¿para qué le voy a mentir? Esto no se trata de decir ciertas cosas y no cumplirlas. Aquí nosotros sabemos que ese tipo de situaciones, ese tipo de eventos, que están prohibidos más aún ahora, no se van a poder controlar solamente con la presencia de la autoridad, ayudadas incluso de la policía. Aquí debe haber una situación de conciencia, de corresponsabilidad del ciudadano, de saber a lo que nos enfrentamos. Hemos visto cómo hay este avance vertiginoso del contagio por esta nueva variante, lo cual es peligrosa, es mucho más rápida de contagiarse y puede traer consecuencias que a lo mejor en este momento, porque está sostenido el número de atendidos en hospital y el número de fallecidos, pero no sabemos qué puede detonar en 15 días más, contando a partir de la fecha de fin de año, de Navidad. Entonces, los ciudadanos en esto deben ayudar. Las medidas que se han dictado, no todas son absolutas en diferentes ámbitos y eso, por ejemplo, ayuda también a que el ciudadano poco a poco vaya obteniendo la libertad en muchas cosas. Por ejemplo, no se ha restringido la quema de año viejo. ¿Qué le estamos diciendo a la ciudadanía con esto? Puede hacerlo en esta tradición popular, pero hágala con su núcleo familiar, no se vaya a reunir con toda su familia en un solo hogar, no acepte invitaciones de amigos, hágala con su esposa, con sus hijos, saque su año viejo, quémelo en las calles y luego ingrese a su hogar. Solo así vamos a poder tanto disfrutar de esta celebración tradicional como cuidarnos de nuestra propia salud y asimismo en otros ámbitos efectuar algo exactamente similar. Pero sí resulta complicado estar en todos los sectores, no en algunos, en todos los sectores. Nosotros comprendemos que la autoridad no debe estar un policía para cada ciudadano porque la situación tampoco es así. Si esa conciencia que debe tomar la ciudadanía de lo contrario vamos a tener inconvenientes desde el punto de vista de la salud, que es lo que no queremos y para lo cual se han aplicado estas nuevas restricciones, de ese abogado. Así es, Javier, y creo que ustedes ayudan mucho. Ese comentario dirigido de esa manera a los ciudadanos hace que entiendan, que tomen conciencia porque creo que en esta circunstancia todos tenemos un rol importantísimo, ciudadanos, autoridad, medios de comunicación, ahí también orientando a los ciudadanos, ayudando, facilitando el trabajo de la autoridad. Mire, usted me ha entrevistado en esta pandemia alrededor de cinco, seis veces y ustedes se han dado cuenta que nosotros no hemos parado desde el 16 de marzo del año 2020, no hemos parado, no hemos tenido vacaciones, todo nuestro equipo ya está cansado, al menos en lo que respecta a mi área, le digo, hemos sufrido pérdidas bajas, familiares, muy allegadas, pero estamos ahí y pensábamos que ya estábamos prácticamente afuera con las medidas últimas que se dieron ya un poco más relajantes, pero sin embargo ha venido esto que no lo esperábamos y hay que continuar porque estamos aquí, justo en este tiempo histórico, estamos en este lugar, en este momento y tenemos que hacerlo. Abogado, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, buen día y un buen año también. A usted Javier y a toda su familia, a los que nos escuchan y a toda la ciudad que por favor nos ayude y colabore. Muchas gracias y a la orden como siempre, Javier. Muchas gracias el abogado Javier Narváez, director del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil. La corresponsabilidad ciudadana es fundamental en situaciones como estas. Las medidas están adoptadas, pero todos tenemos que ayudar. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, una pausa, regresamos enseguida.